Vamos tejiendo, sin miedo al tiempo, es otro encuentro, vamos con el viento Vamos al cerro, a sentir el fuego, del suelo al cielo, vamos con el viento ¡Oh, qué delicia! Bueno, vamos para la... donde está la maldita Y vean, pues así se ve ese paisaje, amigos, un gusto compartirlo con ustedes Esta es la bendita Bueno, acabamos de terminar la bendita, porque es más suave Allá vienen los amigos de Huehuetenango Y bueno, entonces, ¿por dónde queda la maldita? Bueno, ya en 30 minutos vamos a estar en lo que es la maldita Bueno, y acá me encuentro con el amigo Elías Con el amigo Elías venimos compartiendo Bueno, Elías va a dar un saludo ¿Qué tal? Saludos a todos, a los que nos van a ver Apoyen a mi maestro, Cuatemetis Apoyenlo, denle like, comparten los videos que él sube en su canal Saludos y bendiciones para todos y para todas Eso, excelente Y allá está nuestro guía Abel Esperándonos Pues vamos a continuar para el ascenso a la Catenango Vean ese efecto que produce el sol El sol lo tenemos acá en la parte de atrás Y nos produce ese efecto fantasmal Muy bonito Se está disolviendo la neblina Y nos vemos en la parte de atrás ¡Feliz cumbre! ¡Feliz cumbre! ¡Feliz cumbre! Bueno, ya cerca de los 3.978 metros sobre el nivel del mar Amigos Desde Cuatemetis Para ustedes Y vean ese mar de nubes Son 3.978 Bien amigos Llegamos a esta parte A la que le llaman la maldita Porque es complicado el ascenso Es complicado en virtud de que La arena está suelta Y cuesta Dar el paso Así como lo vemos ahí con el amigo Johnny Y por eso se le llama la maldita Y estamos ya a pocos metros Para estar en la cumbre Bueno amigos Ya estoy en la cumbre Ya solo estoy Llegando a A la montaña más alta La parte más alta de acá De El Acatenango Y pues Así es como Se dice acá Cada vez que se encuentra A Un aventurero ¡Feliz cumbre! Lo logré Una meta más Y disfrutando De estas maravillas De nuestro país Guatemala Y compartiéndola con ustedes Así de que Pues desde ya Infinitas gracias Por darle like Por suscribirse Si no lo ha hecho Por comentar Y de esa manera Permitir que nuestra Comunidad siga creciendo Y forme parte de nuestra comunidad Seamos una gran familia Guatemetis Para ustedes Y ya acá enfrente El volcán de fuego Que Pues está haciendo erupción Y pues Siempre con su sonido estridente Fantástico Y estamos ya Observando el atardecer Bueno Disfrutando entonces acá Del panorama Frente al volcán de fuego Una maravilla Y no está despejado Porque Pudiésemos observar El volcán de Atitlán Y los volcanes Que están en Panajachel En el lago de Atitlán También pudiéramos observar Más allá El Santa María Y más allá El Tacanay Y el Tajumulco Allá vemos a otros aventureros Disfrutando Disfrutando De la cumbre ¡Feliz cumbre! ¡Eso! ¡Felicitaciones! ¡Wow! ¡Vean! 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 ¡Se aclaró! ¡Qué bonito! ¡Qué precioso paisaje! Amigos de Guatemetis Para ustedes Esta maravilla Vamos a estar Bueno amigos, ha sido un gusto compartir con ustedes esta aventura. Este lugar maravilloso, el Acatenango, el volcán de Catenango, viendo y disfrutando la erupción del volcán de fuego, el paisaje, el atardecer, los volcanes, el ajupán y los que siguen, los que vean la visión de hace un momento, pues una maravilla y pues ha sido un gusto amigos, gracias por quedarse hasta el final del video. ¡Esa belleza! Maestro, mira la cámara. ¡La cámara! Maestro, mira la cámara. Bueno, así es como bajan del cerro en la noche los amigos montañistas. Bueno, así es como bajan. Esa es la parte más pendiente que nosotros hicimos por otro lado, que igual muy costoso, muy arenoso, muy suelta la tierra. Pero pues ya estamos en nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Bien amigos, así amanecimos acá en el campamento municipal de Acatenango y pues un frío sabroso y todos en sus carpas preparando las fogatas para desayunar. Todo muy bonito. Y pues nuestros amigos de Huehuetenango ya también echando, tomando el respectivo desayuno para poder descender y despedirnos de acá, del volcán Agatenango. Una aventura muy bonita, con unos paisajes maravillosos. Bueno, entonces acá estamos disfrutando de la fogata. Eso, y el desayuno, que ya no tienen ánimo. Bien, bien, bien. Tiene que haber porque hay que ir a ver a Chinabajul. Eso, y cómo no te voy a querer si mi corazón es de huehu. Eso. Gracias.